La Embajada de Estados Unidos en Managua recordó a los nicaragüenses que continuarán exigiendo información de sus redes sociales en su solicitud de visa estadounidense, una medida que forma parte de los requisitos para los aplicantes desde 2019. Todos los aplicantes de visa que completen el formulario DS-160 Visa de Visitante o DS-260 Visa de Inmigrante deberán incluir información acerca de sus redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, indicó la sede diplomática estadounidense en su cuenta de Facebook. La delegación diplomática indicó que todos los formularios deben completarse de manera honesta y en su totalidad para evitar atrasos en su proceso de solicitud y aclaró que no se solicitarán contraseñas, sino solo nombres de usuario. Las torturas ejecutadas por el régimen de Ortega y Murillo contra los presos políticos en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, violan los derechos de los niños y adolescentes, que en más de 15 meses de cárcel contra sus padres, no han sido autorizados para visitar o tener algún tipo de comunicación con ellos. Confidencial confirmó con reportes de defensores de derechos humanos y familiares de los reos de conciencia que al menos 18 menores de edad siguen sin ver o tener algún tipo de comunicación con sus padres, injustamente encarcelados en 2021. Hasta el momento, el régimen solo permitió la visita del hijo del periodista y exaspirante presidencial Miguel Mora y de la integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco Tamara Dávila, después que estos hicieron huelgas de hambre. En nuestro sitio web confidencial.digital le invitamos a leer el especial sobre los presos políticos a los que se les niega el derecho de visitas de sus hijos. El régimen de Daniel Ortega impuso una política de hambre contra los presos políticos encerrados en el chipote, aplicando en el último mes una reducción drástica en la cantidad de alimentos que reciben, denunciaron familiares de los reos de conciencia luego de asistir al décimo periodo de visitas, autorizadas entre el 26 y el 28 de agosto. Los familiares señalaron que en un plato de comida los presos políticos pueden recibir entre 40 y 45 granos de frijoles, 3 gramos de arroz, 3 centímetros de plátano y dos cucharaditas de carne. El régimen de Daniel Ortega mantiene a más de 190 personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua. Según una revisión hemerográfica de confidencial y datos recogidos en listas mensuales del mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, al menos 34 de estos ciudadanos están en las celdas del chipote. En algunos casos imagínense que han contado hasta 35, 45 granos de frijoles para que podamos tener una idea de qué porciones son las que están recibiendo y esto para nosotros es sumamente alarmante porque afecta directamente la salud en las cuales ellos se encuentran. Y yo responsabilizo al estado de Nicaragua si le pasa cualquier cosa a mis familiares y a los familiares que están en estas condiciones porque eso no es casualidad. Nuevamente, hay una política intencional a decastar. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, señaló este domingo 28 de agosto que quienes hoy se jactan altaneros en el poder y humillan a sus pueblos con cárcel, la muerte o el exilio, ya han firmado su condenación, puesto que se les olvida que solo Dios es poderoso y que el depotismo y la crueldad cierra el camino hacia Dios y su gracia. Durante su homilía en la parroquia Santa Ágata en Miami, donde se encuentra exiliado desde 2019 debido a una solicitud del Papa Francisco, Monseñor Báez rechazó la prepotencia de los poderosos en Nicaragua e hizo un llamado a la humildad. Monseñor Báez también demandó la libertad del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que está bajo casa por cárcel en Managua y los otros siete sacerdotes y laicos reos de conciencia en el chipote. Pienso en los sacerdotes laicos, seminaristas de Matagalpa, que están en una cárcel de tortura de la dictadura en Managua y por todos los presos políticos. Todo esto es injusto, todo esto es violencia organizada y no podemos aceptarlo ni olvidarlo. Yo al Señor le pido en esta Eucaristía, para Rolando y para los sacerdotes, la única solución que a mi juicio es justa, que los liberen. No podemos pedir menos que eso. Un viceministro colombiano confirmó que el gobierno de Gustavo Petro ordenó a la representación de Colombia en la Organización de Estados Americanos ausentarse de la sesión del Consejo Permanente del 12 de agosto, en la que se aprobó una resolución de condena al régimen de Daniel Ortega, reveló Noticias Caracol. El medio colombiano informó este domingo que consultó al viceministro encargado de Asuntos Multilaterales, Juan José Quintana, quien confirmó que el gobierno de Petro, que asumió la presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto, ordenó la ausencia de la representación de su país en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente. Según fuentes del gobierno colombiano consultadas por Confidencial, la ausencia del gobierno para evitar una condena a Nicaragua se debe al interés de Petro de negociar con Ortega en condiciones favorables, la aplicación del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre los límites territoriales que favorece a Nicaragua. La ausencia de Colombia en la sesión generó críticas tanto en este país como en la comunidad internacional. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos el más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, titulado, Leitón canta en chino. Y volvió el pasado, las confiscaciones. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.